Estás en un camino de tierra marrón, con algunas hierbas verde claro en el medio. Estás frente a un amplio paisaje. Mientras avanzas por el sendero, notas que el suelo es un poco irregular, con pequeños montoncitos de tierra. Todo alrededor del camino es de hierba verde y fresca. Frente a ti hay un enorme campo abierto y el sol comienza a ponerse, pintando el cielo con sus colores vibrantes. Mientras estás allí, una suave brisa acaricia tu piel y se lleva consigo los salomas de la hierba fresca y las flores. Dirige tu atención al cielo. Imagina los colores danzando en el aire. El cielo es como un lienzo donde se mezclan tonos amarillo en la parte más alta y naranja en la parte más baja. El sol que se esconde te acaricia la cara con su cálida luz. ¿Puedes percibir la tranquilidad del atardecer? Al fondo se divisa un castillo. Parece pequeño porque estás lejos, pero existe en la realidad y es muy grande y majestuoso. Es el castillo de Auvers, una población francesa cerca de París, donde el artista de este cuadro, Vincent Van Gogh, vivió los últimos años de su vida. La fachada del castillo es de un color amarillento, con el techo azul. Tiene torres con pequeñas chimeneas que se elevan hacia el cielo, como dedos. Es un castillo lleno de historias y secretos, un lugar por donde caballeros y princesas solían vagar. Mientras avanzas por el camino, te encuentras con dos árboles a la derecha. Ambos tienen bellas copas verdes y un tronco marrón. El más cercano tiene las ramas más dispersas. Están algo inclinadas hacia la derecha. Entre sus ramas hay huecos por donde se cuela la luz del atardecer. Sin embargo, el árbol más alejado tiene la copa más frondosa, sin huecos y más achatada. Al fondo, en el horizonte, hay muchísimos más árboles de copas ondulantes, que se extienden a ambos lados del castillo. Son como guardianes de la tierra, meciéndose suavemente en la brisa. Imagina sus hojas en movimiento. ¿Puedes imaginar la sensación de cada paso que das, acercándote al castillo y adentrándote en el corazón del paisaje? Cada elemento contribuye a la belleza del atardecer, pintando un cuadro que llena tu mente de admiración y tranquilidad. Ahora, tómate un momento para sumergirte en esta escena, dejando que los sonidos, los aromas y las texturas te envuelvan. ¿Qué oyes? ¿Qué sientes en la piel? ¿Sientes calor por los rayos del sol? ¿O más bien frío? Este cuadro se llama Paisaje con castillo de Auvers al atardecer y fue pintado por Vincent Van Gogh en el año 1890. Auvers es el lugar donde Vincent murió, pero también donde vivió algunos de los meses más felices de su vida. Se sentía mejor de salud y le encantaban los paisajes, por lo que los pintó en muchos de sus cuadros.